¡Suscríbete al canal! 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 fecha más de la Connecticut Soccer League, la primera vez que vamos a transmitir Connecticut Soccer League ya con el nuevo equipo que tenemos, antes lo habíamos hecho en un partido entre Kielo Lake versus el conjunto de de New Town en esa vez ganó New Town creo que 3-1, lo hicimos con el teléfono, así es que es primera vez que vamos a estrenar el nuevo equipo acá con en la Connecticut Soccer League recordemos también que el equipo también que se incorpora a la Connecticut Soccer League también es el que llegó a la final ahí en también que jugó en el Dillon Estadio es el más conocido allá también por Hartford que es Sporting Hartford es uno también de los equipos que está, se incorporó este año más a la Connecticut Soccer League, veremos a ver si alguno de estos equipos le quita el campeonato al New Town Pride así es que acá tenemos allá el equipo Club Deportivo Mérida que punto deportivo llegó gracias a ustedes al Club Deportivo Mérida gracias ahí por la confianza hacia nuestra persona para llevarles este partido un partido más acá vamos a ver ya que tiene que entrar al terreno de juego estaba pactado a las 3 de la tarde ya tenemos ya son las 3 y 11 ya debería dar inicio este partido así es que ya tenemos las alineaciones del equipo de Club Deportivo Mérida que recordemos como a los que se están conectando es uno de los equipos que llevó que ya participó allá en Delaware fue en un campeonato allá se fue a participar así es que no es fácil salir de un estado ir a participar en otro porque es una inversión aparte de tiempo es inversión así es que hay que sacarse el sombrero por eso porque hasta ahora ningún equipo de acá de Connecticut ha ido a participar en otros eventos grandes en otras competiciones grandes así es que hay muchos ánimos para el dueño el técnico y jugadores ahí está Club Deportivo Mérida tenemos cara conocida del ámbito acá de Connecticut ya varias transmisiones que le hacemos a Augusto Lucas con la número 95 que va a dar de que va a jugar de delantero el día de hoy veremos a ver cómo le va así es que todos bienvenidos a la transmisión para llevarte este partido también Blomfield ya perdió también aquí en la Connecticut Soccer League ya perdió también también perdió Club Deportivo Mérida creo que los partidos anteriores los dos equipos perdieron vamos a ver ahora quién va a ser los equipos que va a ganar o si va a haber un empate así es que vamos a ver cómo le va al equipo de Club Deportivo Mérida teníamos entendido que había otro técnico no sé ahí tenemos el técnico no sabemos si cambiaron de técnico o es el asistente que por el día de hoy va a ser el técnico no tenemos esa información pero a lo que sabemos hoy día él es el técnico también no nos dijo el nombre ahí está tenemos ya todo el conjunto ahí ya preparado tenemos ahí a Lucas Lucas Augusto que va a jugar con la número 95 hoy día va a jugar de delantero vamos a ver cómo le va a los muchachos ahí están todos ya preparados los 11 que manda el equipo es del Club Deportivo Mérida es Abraham con la número 1 Andrade con la 79 Baculina con la número 65 son los dos centrales Fabio Barbosa con la número 81 por el sector de la derecha tenemos a Downling James con la número 75 por la izquierda va a jugar 4-3-3 así que ahorita Jimmy en el sector de la derecha con la número 82 Miguel Carneiro es el número 99 va a estar en el medio Baculina Jaime por el sector de la izquierda no nos dieron el número a él no sé por qué y tenemos a los 3 de arriba por el sector de la izquierda Orellana Anthony y Lucas Augusto por el lado de la derecha y tenemos como delantero único Abaculina James con la número 107 ahí está ya el conjunto de Club Deportivo Mérida a disputar ya este gran partido por la Connecticut Soccer League recordemos que este esta liga es muy competitiva todos quieren venir a participar acá es muy difícil porque hay muy buenos equipos muy buenos jugadores así es que vamos a ver cómo le va al Club Deportivo Mérida que nos trae el día de hoy ahí tenemos ya también el Blomfield Third Eye ahí ya está conversando el técnico ahí está con pizarra y todo bien grande ahí para que puedan entender cómo va a ser el esquema el día de hoy ahí está todos los jugadores ahí vemos que tienen más como 18 jugadores si no me equivoco ahí está trajo toda la plantilla quiere ganar este partido así es que se viene con todo también el equipo de Blomfield Third Eye así es que se llama Blomfield Third Eye así es que ahí está ya vamos a probar la repetición hay que estar al 100 acá sí efectivamente ahí está sí efectivamente ahí ya estamos probando hay que probar todo antes y ahí está todo el conjunto el número 81 que es el número 81 es Fabio Barbosa conocido también ahí juegan varios equipos allá en la ciudad de New Haven también allá ha ido a Hartford es muy conocido es brasilero recordemos tenemos el dueño también que está allá así que bienvenido todos a la transmisión hoy día también está ahí Wally Rey Sandoval César Contrera también está Janet Cotrina a Dixi Romero también tenemos a Gabriel Vitalino Gunzer que nos está viendo ahí desde casita hoy lo va a ver a su compañero el número 95 Lucas Augusto van a ver el equipo Club Deportivo Meridian como les contaba que ya probó como se dice las los eventos grandes que ya se fue a participar a otro estado que así nomás cualquier equipo no lo hace recordemos también que hace poco también fue el equipo de Tacaná de Springfield si se fue ese es de Massachusetts pero el de Connecticut así el único que tengo yo entendido es el lo hizo Club Deportivo Meridian así es que ok No No Me creerían si le digo que empezó a llover Pues si empezó a llover así es que No pudimos Poner el El toldo que dejamos en el carro Así es que vamos a ver, esperemos que no llueva mucho No está pronosticado a llover así es que Ya sacamos las paraguas Respectivas, ahí está ya el equipo De Bromford Third Eye Que va a entrar al terreno de juego, no tenemos Las alineaciones de ellos así es que Lo llegamos a pedir Pero no nos dieron así es que vamos a ver Esperemos que calme la lluvia porque no queremos Que se dañe también el equipo Ya tenemos ahí el conjunto De Club Deportivo Meridan, ahí está Fabio Ahí tenemos el número 75 que es Down Weeks Down King Down King Así que bienvenido todos, sean todos ustedes Te vamos a llevar un partido De la Connecticut Soccer League Así es que Ahí está Ya se viene el terreno de juego Luego el conjunto de Blomfield Third Eye Ahí está, ya tenemos los 11 jugadores En el terreno de juego, esperemos que a ver si nos dan Las alineaciones, pedimos las alineaciones También ya tenemos el conjunto De Club Deportivo Meridan Que está ya en el terreno de juego Mucha suerte ahí para todos los muchachos Que quieren ya un triunfo En esta competición Así es que Iniciaron ahí también Con una derrota, veremos a ver cómo le va El día de hoy No es una competición fácil, les digo No es una competición fácil Así es que Muchos ánimos ahí para todo el conjunto De Club Deportivo Meridan Dice Manny Manny Álvarez Dice ¿Dónde están jugando? Están jugando aquí en Blomfield Connecticut Así es que Por la Connecticut Soccer League Es una competición ya bien antigua acá en Connecticut Todos los equipos quieren participar ahí Así es que ya tenemos todo el conjunto Ahí también está ya el conjunto de Club Deportivo Meridan Ya está conversando el capitán ahí Está conversando Lucas con todos los jugadores Que saben que el día de hoy Tienen que ganar sí o sí No hay No tienen Ya no les vale un empate Y menos una derrota Ahí está señores Ya está todo el conjunto del Club Deportivo Meridan Que va a jugar de delantero Lucas Augusto Con la número 95 Así es que ya el árbitro Tenemos ya el árbitro central Que va a dar inicio ya a esta competición Connecticut Soccer League Vamos a ver el conjunto del Club Deportivo Meridan Que va a atacar de derecha a izquierda en sus pantallas Y de izquierda a derecha el conjunto de Blomfield Third Eye Así es que ya va a empezar el partido Cuando diga el árbitro estamos listos ¡Vamos! 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 Señores empezó el partido Mueve la pelota el conjunto de Club Deportivo Meridan Ya toca el esférico acá por el sector acá de la izquierda Este número 62 Ahora se va a venir el centro pasado Buscando a Lucas Anticipaba la defensa de Blomfield Third Eye Recupera el número 99 Le quiere filtrar ahí para Lucas Pero gana bien el número 44 Que ya se Se fue por acá por el sector de la izquierda Bien la defensa anticipando Poniendo bien el cuerpo ahí de Blomfield Third Eye La tiene aquí los jugadores de Club Deportivo Meridan La toca Fabio ahí con su compañero Este número 82 que abre por la banda derecha allá Va a llegar su compañero Evito el lateral No, el árbitro dice que ya esa pelota estaba fuera Lateral, lateral para el conjunto de Blomfield Que va a atacar de izquierda a derecha en sus pantallas Que está utilizando camiseta naranja con negro Versus el conjunto de Club Deportivo Meridan Que usa la habitual azul Azul celeste Celeste creo yo Ahí está el número 99 Poniendo la presión Toca en corto ahí con su compañero La quiere filtrar acá por la banda izquierda Donde está este número 44 Pero el defensa se ayuda con el portero El portero sacando con todo Recupera Meridan otra vez El árbitro dice que fue una falta ahí del número 65 Que es Creo que es Baculina Jaime No tenemos ahí su No, Baculina Kevin Perdón Ahí está la falta Se queda tendido el jugador Así que va a ser tiro libre a favor del conjunto de Blomfield Vamos a ver si está bien el jugador Vamos a ver si está bien el jugador Vamos a ver si está bien el jugador Así es que vamos a alimentar los mosquitos Se viene el centro ahí buscando los jugadores Anticipado a Fabio La tiene ahora el equipo de Club Deportivo Merida Que abre por la banda izquierda aquí Busca el centro pasado por este número 44 Que pone primera, segunda Se va a venir Club Deportivo Meridan ahí Se va a venir la defensa con todo este número 99 Que bien ahí está defendiendo Ya se quedó sin Perdieron ahí la sorpresa del equipo del Club Deportivo Merida Era el número 44 Que era Orellana Anthony Que creo que tenía que patear esa pelota en primera Va a sacar Blomfield acá Por la banda derecha Se va a venir el La media vuelta El disparo Ahora Fabio conecta Fabio ahí en el despeje Se va a venir Club Deportivo Merida por la banda izquierda Anticipaba este número 75 De Club Deportivo Merida Lo va a perder Si lo perdió Era el número 75 Era Down King Yabel Yabel Saque lateral Saque lateral Para el conjunto de Blomfield Ya lo hace acá por la banda Para atrás Acá con su central Ahí la tiene bien Presiona el equipo del Club Deportivo Merida Ahí tiene que presionar la salida Bien sale este jugador Ahora de Blomfield Ahora por la banda izquierda Ahora la tiene el capitán Se viene el centro pasado Por la derecha Puso primera, segunda Se va a meter al área Este número 6 Viene el centro pasado Tiene ahí el delantero Bien Fabio con todo Y llevaba peligro de goles Ese disparo Pero bien reaccionó Fabio El central del equipo del Club Deportivo Merida Ahí tenemos al técnico allá Que está Es del técnico del Club Deportivo Merida Ya está hablando sus jugadores Se vino ahí Ahora la media vuelta Quiso pasarle a su compañero Bien anticipaba El central No le dura la pelota Ahora Club Deportivo Merida La tiene Blomfield Blomfield La tiene Blomfield Se ayuda con su central ahí Quiso despejar Ahora la tiene El conjunto del Club Deportivo Merida Bien la presión de Blomfield Con todo ahí Y el El línea dice que es Lateral Están jugando solo con dos árbitros Qué raro Deberían tener tres Así que el árbitro central Está haciendo de línea acá Por la banda derecha Aquí se viene el centro pasado Muy fuerte el centro Así es que va a ser Saque lateral Para el conjunto del Club Deportivo Merida Ya lo hay Lo hacen ahí con Fabio El central Se va a venir Fabio El centro pasado Buscando sus compañeros Acá a Lucas Se va a venir Lucas Anticipaba El central Se va a ayudar con su Portero Así que bienvenido todos A la transmisión Sean ustedes Estamos llevando Connecticut Soccer League Bien anticipa El equipo del Club Deportivo Merida Acá por la banda derecha Este número 75 Se va a venir el centro Bien ahí la Bien ahí el línea Ahora se confundía el línea Ahora es lateral Lateral Para el equipo del Club Deportivo Merida Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Club Deportivo Merida Pero ahora bien Los jugadores de Blomfield Bien ahora Era Fabio ahí Sentía la presión Ahora le manda Lateral Lateral Para el conjunto de Blomfield Connecticut Blomfield Ter Ay perdón Del estado de Connecticut Así es que Va a sacar el jugador Le va a ayudar Le va a ayudar ahí con su central El grandote que tiene ahí Abre aquí por el sector del medio Casi se complica Sale bien este número 3 De Blomfield Que abre por la banda izquierda Ahí con su compañero Siente la presión ahí De Deportivo Merida Otra vez se ayudan Con su central Ahora bien ayudarse acá Con su portero Portero abre por la banda derecha Se viene la presión ahí De Deportivo Merida Bien sale Blomfield Ahora por la banda derecha Ah no lo pudo Controlar el esférico Saque lateral para el equipo De Club Deportivo Merida Ya lo hace acá con su compañero Sienten la presión De este número 10 De Blomfield Se va a venir el pase De tres dedos Ahí va a llegar Lucas Y en la línea Dice que estaba En posición prohibida Tiro libre Para Blomfield Blomfield Ter Tiro libre Para el conjunto De Blomfield Ter Lo va a hacer ahí El jugador de Blomfield Ter Recordemos ya que estamos jugando Ya siete minutos Del primer tiempo En la Connecticut Secular League Ahí interceptaba la defensa Del Club Deportivo Merida Con todo ahí Se viene acá Para buscando a su compañero No hay nadie Sin ningún problema Para los centrales Del Blomfield Blomfield Bien sale ahí El jugador Toca acá por la banda derecha Con este número 6 Toca en corto Otra vez con su compañero Levanta la cabeza Abre por la izquierda Toca bien ahora Blomfield Bien la saca el jugador ahí Que se fue con todo Viene ahora el pase por la banda izquierda Se va a venir ahora Blomfield Blomfield ahora por la banda izquierda Se va a venir Bien ahora El central Del conjunto de Club Deportivo Merida Era Andrade Eddy Recordemos que Andrade Eddy y Fabio están en los centrales Bien Fabio ahí con todo Otra vez lo tiene el jugador de Blomfield La tiene Blomfield todavía Con este número 7 Que viene ahora al centro pasado Por la derecha Bien ahora el cabezazo La deja dividida ahí Gana un lateral Blomfield Connecticut La toca ahí en corto con su compañero Ahora bien gana los centrales Piden una mano No hay mano Dice el árbitro Siga las acciones Ya viene ahora Deportivo Merida Se va a venir el contragolpe Bien la hizo Lucas Ahora que se ayuda con su compañero Que abre por la banda derecha Bien el centro ahí Bien la puso para Lucas Bueno primera, segunda La quiso devolver No estaba su compañero ahí No le entendió ahí su compañero Así que gana bien los centrales de Blomfield Ahora Fabio ahí se ayuda con Su compañero el número 65 Que era Baculina Kevin Toca ahora Club Deportivo Merida Miren ahí bien la presión de Blomfield Connecticut Ahí está Bienvenidos todos a la transmisión Recordemos que estamos llevando Connecticut Soccer League Entre el conjunto de Blomfield Third Eye Que está jugando de naranja Con negro Versus el conjunto De Club Deportivo Merida Que está usando Celeste con negro Ahí viene ya el Pase lateral Ahí el defensa La tiene este número 3 Viene la presión del jugador De Club Deportivo Merida Con todo el árbitro Dice que siga las acciones Este número 107 Que le fue con todo Es el número 107 Era Baculina James En la presión Bienvenidos todos ustedes Estamos aquí desde Blomfield Connecticut Llevándote el partido entre Blomfield Third Eye Versus el conjunto del Club Deportivo Merida Club Deportivo Merida está visitando acá a este equipo Veremos a ver si saca 3 puntos O se lleva un empate O también se puede llevar la derrota Vamos a ver cuál de los dos equipos va a ser El que va a salir victorioso Recordemos que los dos equipos perdieron el partido pasado Por la Connecticut Soccer League Así es que quieren sumarle a 3 Se va a venir ahora el conjunto de Blomfield Vino ahí la presión de Lucas La tiene ahora el conjunto de Club Deportivo Merida Que es Lucas Se va a venir el centro pasado por la izquierda Tiene el jugador Bien la defensa mandándole al córnel Córnel a favor del conjunto de Club Deportivo Merida Ahí intentaba Lucas Se va a venir el centro por la banda izquierda Lo va a hacer Miguel Carneiro Viene el centro por la izquierda Y el cabezazo de Fabio no lo pudo conectar bien Y la defensa le manda otra vez al córnel Ahora por la banda derecha va a ser Lucas Estuvo cerca ahí Fabio de conectar el cabezazo Otro tiro libre No, creo que va a ser Miguel Carneiro El número 99 Sí, él mismo lo va a hacer Esperemos a ver si hay que sale en esta jugada La toca en corto con Lucas Jugada preparada Se va a venir ahora Baculina Se viene el centro Creo que tenía que devolverle a Lucas Perdió la sorpresa Ahora se va a venir el contragolpe Casi Bien ahí El jugador del Club Deportivo Merida Dice que está bien Ahora viene Lucas Se va a venir el centro pasado Y el portero la deja dividida Y la defensa con todos señores Estuvo cerca ahí Club Deportivo Merida Le pasen corto ahí No, mal el pase Ahora sí la recupera Blomfield Ter Ay, que vino con el pase No, interceptaba la defensa Se va a venir el número 62 62 Recupera con Fabio Se vivió con todo el jugador Sí, ya lo cobró la falta Tiro libre para Club Deportivo Merida Se va a venir Fabio ya El centro pasado Buscando allá a la banda derecha Su compañero No va a llegar Sigue ahí Pero no No pudo llegar Dice el Dice el árbitro Era el número 75 Era Dau Chabel Así es que bienvenido Sean todos ustedes aquí Llevándote un partido De la Connecticut Soccer League Ya saca el conjunto de Blomfield Bien la presión De Club Deportivo Merida Acá se va a venir ahora Lucas Lucas la quiso centrar Se va a venir el disparo No llegó a darle potencia Ni dirección Saque de meta Para el conjunto de Blomfield Ter-Eye Sacan en corto ahí ya El portero Quiere sacar Quiere salir tocando ahí Con sus centrales Abre aquí por la banda izquierda Perdón Era por la banda derecha Ahí Gana un lateral Blomfield Y ya sale aquí Con el número 15 Que la toca en corto Con su compañero Viene la presión de Deportivo Merida Este número 99 Se ayuda ahora con su central Allá por la banda izquierda Se va a venir ahora El conjunto de Blomfield Bien ahora la presión De Club Deportivo Merida Si es una falta por atrás Dice el árbitro Tiro libre Para el conjunto De Club Deportivo Merida Lo va a hacer El número 99 Que es Miguel Carneiro El que está jugando En el medio Vamos a ver que sale En este centro Vamos a ver que sale Si va a hacer una jugada Preparada o no O va a ir al arco no más Va a ser Miguel Carneiro Con el centro Se va a venir el centro Y el jugador ahí Casi el número 62 Que era No El árbitro dice que fue una ¿Qué fue? Creo que fue una mano Era Baculina Jaime ahí En el disparo Pero creo que le tocó Le tocó en la mano Así que sí Tiro libre para el conjunto De Blomfield Que abre por la banda izquierda ahí Mal el pase es lateral Lateral Para el conjunto De Club Deportivo Merida Que hoy está jugando De visita Quiere sacar esos tres puntos De visita Vamos a ver si Blomfield Lo deja o no Vamos a ver si hay empate O hay un ganador En este partido Se viene acá Por la banda izquierda El pase bien El agarrón ahí Si el árbitro lo vio Era el agarrón de Baculina Kevin Así que tiro libre Para el conjunto De Blomfield Third Eye Así es que se llama El equipo Se va a venir el centro Vamos a ver que sale En esta jugada Perdió una gran chance Ahí también Club Deportivo Merida Vamos a ver Vamos a ver Se están demorando mucho En el tiro libre Vamos a ver que sale en esta jugada Se va a venir el centro Por la banda izquierda Esperan varios jugadores Ya ahí Están esperando en el área Se viene el centro Pasado Demasiado pasado Saque de meta Para el conjunto De Club Deportivo Meriden Estamos aquí En Blomfield Connecticut Llevándose el partido Por la Connecticut Soccer League Entre Club Deportivo Meriden Versus el equipo de Blomfield Third Eye Son dos equipos nuevos Que están participando Acá en la Connecticut Soccer League Este año También tenemos el de Waterbury También tenemos el Sporting Hartford Que también se incorporaron Esta temporada A jugar la Connecticut Soccer League Que no es nada fácil señores Bien sale el jugador De Club Deportivo Meriden Por la banda izquierda Se llevó a dos jugadores Ahora Se va a venir el centro De tres dedos Pone primera Segunda Tercera Lucas Y en línea Dice que estaba En posición prohibida Se venía ahí Lucas Para Club Deportivo Meriden Gran chance Y el árbitro dijo Que estaba en posición adelantada Difícil de verla de acá Recordemos que están jugando Dos árbitros Me sorprende Porque acá Supuestamente Tiene que jugar Tres árbitros No sabemos que le pasó Al otro árbitro Solo tenemos un línea Allá por la banda derecha Y el árbitro central No tenemos Línea acá En el sector de la derecha Mal el pase ahí De Club Deportivo Meriden Saque Perdón De Blomfield Saque lateral Para Club Deportivo Meriden Lo va a hacer el número 44 Orellana Anthony Ya lo hizo ahí Por la banda izquierda Con su compañero El número 99 Se va a venir el centro pasado Buscando a quien A nadie ahí Muy largo el pase Era Miguel Carneiro Ahí con el centro Saque lateral Para el conjunto De Blomfield Third Eye Lo va a hacer Por la banda izquierda Ahí el jugador Ya estamos jugando 17 minutos De la primera mitad Recordemos que son 45 Bien en mal El pase ahí Recuperaba este número 10 Del conjunto de Deportivo Club Deportivo Meriden Se va a venir ahí Fabio Mandándole al lateral No Todavía lo tiene La quería Bajar este número 10 Y va Colina Kevin Mandándole al lateral El árbitro Que dice el árbitro Que es Se va a venir un cambio Ya el técnico Va a hacer un cambio Del conjunto De Blomfield Lo está pidiendo ahí El técnico Ahí está el técnico Está pidiendo Que se viene ya Un cambio En un jugador Es bien extraño Que se vea Bien extraño Que se vea Un cambio Antes de que termine La primera mitad No sé que sea lesionado O esté jugando mal O no le gustó Ahí se va ya El jugador Vamos a ver Quién se va a ir Ahí se va ya El número 18 Ah no Se vienen dos cambios También se va Este número 15 Que solo jugaron Casi 20 minutos Se va a venir ahora El saque lateral Por la banda izquierda Ya lo hace Blomfield Ah y la jugaba Ahí con su compañero Bien rechazaba La defensa De Club Deportivo Meridan Pero ahora la tiene El capitán De Blomfield Ah y que se ayuda Con su central El número 5 Ahí está La tiene Se va a venir El centro Ahí buscando Bien ahora Fabio el cabezazo Ahora la tiene Este número 44 Que es Orellana La quiso filtrar Ahí con su compañero La presión que venían Se viene ahora Bien ahora La defensa Se va a ayudar Con su portero La presión ahí Bien La baja de pecho Este central Del conjunto de Blomfield La toca en corto Con su compañero Viene la presión De este número 65 Recupera Club Deportivo Merida La pasa para Lucas Lucas ahora La abre acá Por la banda izquierda Se va a venir Se durmió la defensa Así entró Ahí el número 4 Orellana Se va a venir Orellana El centro pasado Nadie llegaba ahí Buen centro Ahí era De Orellana Y nadie Llegaba De su compañero Ahora la tiene Otra vez Club Deportivo Meridian Aquí La van a bajar Esa pelota Si la bajaron Ahora Blomfield Bien ahora La toca acá Con su central Que se dormía En la última jugada Ahí bien Ahora el cabezazo Era Baculina Kevin Mandándola Lateral Saque lateral Para el conjunto De Blomfield Ah ya lo hace Ahí con su central Este número 6 Abre por la banda Acá por el sector El medio Ahora abre Por la banda izquierda Ahí con su compañero Era la presión De este número 107 No lo tenemos acá Creo que debe ser Baculina Jaime El número No perdón Baculina Yames Baculina Yames Es el número 107 Creo que todos son Son tres hermanos Baculina Kevin Baculina James Y Baculina Jaime Ahí está Se vino ahí El pase El árbitro Que dice No Creo que era mal El pase Así que lateral Para el conjunto De Blomfield Ah dice el árbitro Así que bienvenidos Todos a la transmisión Estamos llevándote acá La Connecticut Soccer League Directamente desde Blomfield Connecticut Que Blomfield Ah y juega de local Contra el equipo De Club Deportivo Meridian Estamos 0-0 En la primera mitad Ya entramos a los 20 minutos Están atacando Más con profundidad El equipo de Club Deportivo Meridian Ahí está Toca ya aquí Con el número 29 Que es Miguel Carneiro La perdía El esférico Ahora tiene Blomfield Que abre por la banda izquierda Se va a venir ahí Ahora tiene el central Vamos a ver si le gana En velocidad Se dormía Se va a venir por la banda izquierda Y tuvo que salir El portero Que era Abraham Que le manda al lateral Ahí se equivocaba Baculina Kevin El número 65 El central del conjunto De Club Deportivo Meridian Ahí está señores Casi se viene la equivocación Y casi se viene El primero Para el ¿Qué fue eso señores? Wow Y el árbitro dice Que siga Eso es mal saque Debería Cobrarlo No sé Me sorprende En realidad El arbitraje El día de hoy Claro Es que no puede sacar así Ahí está Lo cobró Se demoró en cobrarlo En realidad Nadie ¿Cómo vas a sacar así? Cosas que pasan Cosas que se ven Así que va a ser lateral Nomás para No Lo cobra falta Debería ser lateral Para Club Deportivo Meridian Pero decidió Falta nomás Lo tiene Fabio Viene Fabio Con el centro Buscando aquí a Lucas Se va a venir acá Por la banda izquierda Orellana Anthony Bien ahora El central con todo Se va a ayudar Con su compañero El número 6 Acá que está por la banda derecha La toca en corto Ahí con su central Bien ahora Rebó la cartera Lucas Se viene Lucas Se venía el centro Pero bien reaccionó El número 6 El central del Equipo de Blomford Ter Hay mandándole al córnel Otro córnel más Para el conjunto De Club Deportivo Meridian 0 a 0 El partido Se viene el tercer córnel Acá de la noche Tarde Así que bienvenidos Todos a la transmisión Dale like a la publicación Dale like a Punto Deportivo Si todavía no lo has dado Apoya acá Punto Deportivo Apoya A la Connecticut Soccer League Ahí que te estamos llevando Se viene el cabezazo De Fabio Piden una mano Y el árbitro dice que no ¿Dónde está el árbitro? Estaba por allá Ahora tiene Blomfield Ahí La tiene Blomfield Se va a venir el contragolpe Se va a venir ahí Sacándole con el cuerpo Con todo este jugador Creo que muy individualista Tenía que pasarla allá Le roban la cartera Y el árbitro dice que fue Una falta en ataque Así que tiro libre Para el equipo De Club Deportivo Meridian Así es que Ya sacó el equipo De Club Deportivo Meridian Acá por la banda izquierda Le tiene este jugador Se abre aquí Con su compañero Que es Orellana Anthony La pasa ahí Con Miguel Carneiro Buscaba a Lucas Le agarraron otra vez En posición prohibida Ahí se en línea Qué raro Todas las está cobrando ahí De aquí es difícil verla No sabemos si es posición o no Pero ya son tres veces Que le cobran a Lucas Ahora tiene Blanfield ahí Bien la recuperaba Este jugador El número 44 De Club Deportivo Meridian Es una falta por atrás Dice el árbitro Tiro libre Para Club Deportivo Meridian Le hacían la falta A Orellana Anthony El número 44 Así es que va a ser Tiro libre Para el conjunto De Club Deportivo Meridian Les comento Que me olvidé El repelente Así es que Alimentar a los mosquitos Se ha dicho Así es que Cosas que pasan Siempre hay primera vez Para todo Decían por ahí Así es que Me olvidé El repelente Alimentar a los mosquitos El día de hoy Acá en Blanfield Connecticut Se vino el pase No sé qué pasó Ese centro Pero bien ahí Se metía ahí La pelota Y el central Y el central Le manda al corner Con todo Reaccionó ahí Me sorprende Que el día de hoy La Connecticut Soccer League Que supuestamente Es una competición Muy importante Aquí en Connecticut No haya venido No haya venido El tercer Línea acá Solo están jugando Con el árbitro central Y otra línea Que está en el sector De la derecha Se viene el centro Bien la defensa Con todo el capitán Otra vez se viene El tiro El disparo Otra vez al lateral Lateral para el conjunto De Club Deportivo Meridan Recordemos que te estoy Llevando Aquí el Connecticut Soccer League Un partido más Entre Blanfield Ter High Que está jugando De local Aquí en Blanfield Connecticut Versus Club Deportivo Meridan Que está jugando De visitante Ambos conjuntos Vienen de una derrota Así es que quieren Sumar de a tres Ya es su primera Participación También en la Connecticut Soccer League Se viene el pase Ahí con Miguel Carneiro Si es una Árbitra Es un Una falta en ataque Dice el árbitro Que lo vio Que estaba cerca Ahí Falta que cometió Miguel Carneiro El número 99 Del conjunto De Club Deportivo Meridan Saca ahora El capitán Ahora toca con su Compañero Que abre por la Banda izquierda Se va a venir el pase Ahí con el número 23 Se viene la marca Con todo ahí Pero sale bien Ahí el pase Por la banda izquierda La presión Ahí con dos Tres jugadores Ahora viene Fabio Con todo Y el árbitro Dice que fue una falta Ahí del defensa Un empujón Así que tiro libre Para el conjunto De Blomfield Fue un empujón Dice el árbitro Ahí Bueno ahí pasó De todo Para mí Así que En conclusión Si fue falta Así que nada más Ya lo cobró Que más están No pueden estar Reclamando más Así que tienen que Ya replegarse Acomodarse Ahí que se va a venir En el centro Ya entramos a jugar Casi media hora Del primer tiempo Ya se vinieron Dos cambios Por el equipo De Blomfield Ter-Eye El equipo De Club Deportivo Merian Todavía no hace Ningún cambio Tiene cuatro jugadores En la banca Para su disposición El técnico Recordemos que hay Otro técnico El día de hoy Ahí tenemos Cuatro jugadores No sé si lo va a meter El segundo tiempo Así es que Se va a venir ahora El tiro libre Pone tres en la barrera El portero Que es Abraham Jiménez Se va a venir El pase Jugada preparada Por la banda izquierda Ahora el pase Filtrado Bien ahora Era Fabio Con todo Mandándole al lateral Lateral ahora Para el conjunto De Blomfield Connecticut Blomfield Ter-Eye De Connecticut ¿Qué pasó ahí? Ahí está el técnico Allá El que está de negro Él es el técnico No sabemos si cambiaron De técnico No tenemos Esa información Recordemos que En Waraberry Estuvimos ahí En la transmisión Que hizo Taxen YC Del Club Deportivo Mérida Que se enfrentó A Waraberry Que vino con todo Club Deportivo Mérida Y ese partido Lo perdió 2-1 Que vino con muchos jugadores De Nueva York Pero el día de hoy No vemos ninguno de ellos Así que creo que Cambió de técnico Y cambió de jugadores Vamos a ver Cómo le va al equipo Del Club Deportivo Mérida Así es que Mucha suerte ahí Para toda la plantilla El técnico también Que el día de hoy Tiene 4 jugadores A su disposición Vamos a ver Cómo le va Ahora tiene Blomfield Por la banda izquierda Ahí Bonita jugada Saca 2 jugadores Mira Otra vez la tiene ahí Por la banda izquierda Otra vez el jugador Mira que veloces son Estos jugadores Se viene el pase filtrado Acá El número 10 ¿Y qué dice la...? Perdón Me comí un mosquito Ahí está Sale Club Deportivo Mérida Por la banda derecha Ahí se viene la presión Es una falta Ahí se ven en ataque Tiro libre Para Club Deportivo Mérida Están jugando Muchos roces Hay aquí En realidad El partido Más 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 Oportunidades Estuvo Club Deportivo Mérida En este primer tiempo Más chances ahí Se viene el pase filtrado Buscando a Lucas No Anticipaba la defensa Le manda lateral Lateral Para el conjunto De Club Deportivo Mérida Ya lo hace por la banda derecha Me comí un mosquito Señores Se me va la voz Así que el árbitro dice Que es una falta Tiro libre Para el conjunto De Club Deportivo Mérida Lo va a hacer Miguel Cornader Vamos a ver Si va a ser Miguel Cornader El que le acomoda La patea Dicen por ahí Es el número 99 La tiene Ya la acomodó ahí Así que va a ser Tiro libre Para el equipo De Club Deportivo Mérida Bueno Ya la acomodó también El número 75 Que es Dawkins Dawkins Si va a ser Dawkins Creo yo No Va a ser el 99 Ahí se viene el centro Pasado No No llegaba ahí Lucas Era el centro Era Miguel Carneiro El número 99 Dígame , Dígame Ahí se viene ya Es un lateral, lateral para el club deportivo Mérida Le va a hacer el número 65 es Baculina Kevin, ya lo hizo en corto acá con su compañero Este es el número 82, se viene, se saca dos jugadores Se va a venir ahora el pase filtrado para Lucas Bien, anticipaba el capitán de Blomfield Third Eye La tiene ahora el capitán de Blomfield Third Eye Que abre por la banda izquierda, se viene el centro pasado Anticipaba ahí el jugador del club deportivo Mérida con todo Se viene ahora Blomfield que recupera el esférico Se va a venir ahora el pase filtrado Acá por la banda derecha, se va a venir Y el árbitro dice que estaba en posición prohibida Todavía tenemos 0 a 0 este partido señores No se vino el invitado especial, el gol, así es que 0 a 0 Gran chance que tuvo ahí, bonita jugada hizo Blomfield ahí Así que se durmió un poco la defensa El árbitro no se como vio esa posición adelantada Así que lo cobró Así que ahora viene el conjunto de Blomfield Casi se duerme, casi le roban la cartera Es una falta en ataque, dice el línea y allá Así que tiro libre, ya lo hacen corto ahí los jugadores de Blomfield La tiene el capitán que se ayuda ahora con su central La tiene el central que abre por la banda derecha aquí con su compañero Este número 6, no el 5 creo que es, el 5 Otra vez le devuelve con su compañero Tiene toque también Blomfield, les digo Tiene toque velocidad Así es que tiene que estar más despiertos Club Deportivo Meridian Se viene el centro, viene acá, se va a venir Lucas Y otra vez dice línea Que toda esta tarde noche le ha cobrado ahí a Lucas Lucas va a soñar con esta línea Y dice que sí fue, efectivamente que sí fue Así es que viene ahora el equipo de Club Deportivo Perdón, Blomfield Se viene llevándose a dos jugadores Este número 10 se metió al Se metió ahí, viene el derechazo Gran atajada del portero señores Como los grandes deteniendo ese disparo Bien ahí el portero del conjunto de Club Deportivo Meridian Abrán Jiménez, el número 1 Se venía el primero señores Ahora está ya apredando Está ahí atacando con todo el conjunto de Blomfield Así que señores Se va a venir el invitado especial antes de la primera mitad A ver qué dice el árbitro Gran atajada Les voy a poner otra vez ahí Ahí le pueden apreciar el derechazo que se iba con potencia Y el portero con una mano lo sacó No sé cómo reaccionó ahí Bueno, reflejos del portero que es Abrán Jiménez Se viene ahora Club Deportivo Meridian A por la banda derecha Se viene el pase filtrado ahí para Lucas El derechazo Ahí gana otro Cornel Cornel a favor de Club Deportivo Meridian Saludos a todas las personas que nos están viendo No se olviden compartir Dale un like a la publicación Dale like a Punto Deportivo Si todavía no lo has dado Estamos acá desde Blomfield, Connecticut Llevándote el partido por la Connecticut Soccer League Blomfield Ter-Eye versus Club Deportivo Meridian Blomfield usa la camiseta naranjada con negro Y Club Deportivo Meridian azul con Celeste con negro Se va a venir el centro Pasado aquí buscando a Fabio Ahora no llegó Fabio Va a evitar que salga esa pelota Todavía está en el terreno del juego Dice el árbitro ahí Le buscaba a su compañero Ahora el pase ahí Taco ahí que lo hace A Club Deportivo Meridian Y dice el árbitro que fue una falta Otro tiro libre para el conjunto de Club Deportivo Meridian Así que bienvenidos todos a la transmisión Ahí a todas las personas que nos están viendo Y a los que nos van a ver Así que saludos a todos ustedes Les habla John para Punto Deportivo La otra semana estaremos en el En Piares por Arena Llevándote ya el inicio de los partidos Ahí por las diferentes categorías Estaremos anunciando En tres semanas poniendo los flyers Ahí vamos a estar allá Jueves, viernes y sábado Así que tenemos cartelera ¡Se viene el centro! Creo que era al arco o era centro No sabemos pero bien ahí estaba el portero Así que todos ahí atentos a las flyers Que estaremos poniendo Se vienen novedades también Estamos viendo a ver si se hace algo por ahí Que no le ha anunciado todavía Porque todavía no se ha dado por concreto Algo nuevo que iba a pasar aquí en Connecticut Algo nuevo que estamos tratando de hacer Con alguien que lleva una liga muy importante Por aquí en Connecticut Así que vamos a ver si se hace o no No podemos decirlo todavía Solamente Ahí estamos conversando Vamos a ver si se puede hacer o no Todo a disposición también de los equipos Algo muy interesante Así que todo muy pendientes ahí Esperemos se llegue a dar Si no será hasta el próximo año Porque ya se viene también el frío por acá Por Connecticut Ya estamos ya a otoño El 20 de octubre es otoño Se viene el centro acá por la banda derecha Se viene el derechazo Creo que era centro No llegó su compañero el número 10 Otra chance más Que tuvo el conjunto de Blomfield Third Eye señores Está más cerca ahí de concretar Se salvó Club Deportivo Mériden Así que va a sacar a Bran Jiménez El portero del conjunto de Club Deportivo Mériden Que abre acá por la banda izquierda Tiene que moverla rápido Porque se viene la presión Ahora la tiene este número 62 Que está buscando la falta El árbitro dice Que siga las acciones Falta en ataque clara Así es que tiro libre Para el conjunto de Club Deportivo Mériden Lo va a tirar ahí Fabio Va a ser Fabio el central Se viene con todo buscando a Lucas Pone primera, segunda, tercera Sale bien el portero Que ya leyó esa jugada Que saben que van a buscarla En velocidad Ahí a Lucas El número 95 Lucas Augusto El brasilero Que está jugando Para Club Deportivo Mériden Ahora abre el conjunto De Blomfield Por la banda izquierda Ahora se viene la presión De este número 75 Que es Darwin Jauer De Club Deportivo Mériden La tiene ahora El conjunto de Blomfield Se abre acá por la banda derecha Se va a venir el pase filtrado Va a entrar el número 6 Sale con todo ahí Fabio mandándole al córnel Así es que Tienen que cuidarse Las espaldas Los jugadores De Club Deportivo Mériden Que por ahí Están entrando señores Salió bien ahora El central ahí Ayudando a su compañero Así que se viene Recordemos que acá No hay luces Así que Si nos da la noche Nos da la noche Así que esperemos A ver Ya se está anocheciendo Temprano Ya también Ya recordemos Que entramos a otoño Estamos alimentando A los mosquitos El día de hoy Así que Bienvenidos todos A la transmisión Acá Estamos desde Blomfield Connecticut Llevándote Blomfield Ter Ay que está jugando De local Versus Club Deportivo Mériden Se va a venir el centro Primer centro para Blomfield Va a ser este jugador Ahora se va a venir El centro pasado Buscando su compañero Sale bien ahí De una mano El portero La deja dividida El disparo Ahí de chilena No llevaba dirección Ni potencia Así es que Saque de meta Para Club Deportivo Mériden Lo va a hacer Abraham Jiménez Así es que El día de hoy Estamos poniendo El logo De la Connecticut Soccer League Un poquito grande Para que vean Donde estamos Así es que Para los conocedores De fútbol locales Acá Saben lo que es La Connecticut Soccer League Así es que Pero hay muchas personas Que nos están viendo En diferentes lugares Diferentes países También Nos cuentan Que nos ven también En Asia Nos escribieron por interno Así es que Saludos ahí También a Asia A todas las personas Allá Nos dijeron allá Desde Japón Así es que Punto Deportivo Ya está Internacionalizado Así que Gracias ahí A todos ustedes Por el apoyo Sin ustedes No somos nada Así que Gracias Se les da Se viene acá Ahora el conjunto De Blancfilter Ay que toca bien Sale bien tocando Ahora quiere Acá por la banda derecha Se va a venir El pase filtrado El pase de taco Ahí reaccionó El número 65 Ahora la tiene Fabio Que siente la presión Gana un lateral Lateral para el conjunto De Club Deportivo Meridian Va a ser Fabio El central El número 81 Recordemos que Fabio Fue uno de los jugadores Que fue a ir a Delaware Con Club Deportivo Meridian Así que se va a venir El centro Buscando acá Su compañero Pero por alto Le gana Quien más Imagínense Este número 5 Que es una torre Lo ganó por aire Ahí Se va a venir ahora El disparo Ahí ya Allá no hay Se están descontrolando Los centrales De Club Deportivo Meridian El árbitro Dice que es tiro libre Va a ser amarilla Para el número 75 Que es Downing Jabbel Así que tiro libre Otro libre Tiro libre Peligroso Para Blomfield Que ya está atacando más En estos minutos finales De la primera mitad Ya llegamos a los 40 minutos De juego Así que bienvenido Todos sean a la transmisión Dale like A esta transmisión Señores Que es gratis Apoyen a Punto Deportivo Se vienen novedades Así es que ojalá Se llegue a hacer eso Que les estaba comentando Algo bien grande Aquí en Connecticut Así es que vamos a ver Si se hace Si no será Hasta el próximo año Esperemos tener vida Y salud Para poder estar presentes Ahí Llevándote los torneos Buenos Acá en Connecticut Que también hay fútbol Señores Se viene el centro Acá Por la banda izquierda El derechazo Ahí Que no le dio Ni dirección Ni potencia Sale rápido Y dio el portero Buscando a Lucas Pero anticipaba El central Mandándole al lateral Lateral Ahora para Club Deportivo Meridan Por la banda derecha Lo hacen corto Ahí con su compañero Bien presiona Blomfield Tiene mucha velocidad Tiene Mucho toque También Era Lucas Ahora se viene el disparo No sé si quería Sorprender al portero Pero bien parado Está el portero Ahí de Blomfield Third Eye Recordemos que Estos dos equipos Perdieron En En la fecha Anterior Por la Connecticut Soccer League Así que vamos a ver Si hoy hay empate O hay un ganador Club Deportivo Meridan Está jugando De visita Estamos en Blomfield Connecticut Viene este número 107 Viene el centro pasado Para Lucas No llegó No llegó ahí A Lucas Bien atento También está el portero Que está saliendo A todas esas jugadas Que ya saben Que lo van a buscar En velocidad A Lucas Y está anticipando Si el árbitro Dice que es una Falta Ahí que le cometen A Orellana Anthony Tiro libre Para el conjunto De Club Deportivo Meriden Así que Vamos a ver Si va a ser Miguel Andrade El número 99 O va a ser Lucas Están reclamándole Que fue una Amarilla Creo yo No sé Que le está reclamando Baculina James Es el número 107 El número 62 No lo tenemos Me imagino Que es Baculina Jaime Me imagino Que es el número 62 El único Que no lo tengo En la lista Así que Va a ser Tiro libre Vamos a ver Creo que Si va a ser Lucas Va a buscar Arco Lucas Si creo Que está Un poco Lejos Pero Creo que Va a ir Al arco Va a probar Lucas Tiene que Alguien probar Al arco Señores También es Válido Vamos a ver Que van a hacer Si va a buscar Al arco O va a hacer Una jugada Preparada Cuanto pone En la barrera El arquero Pone Cuatro Son hombres Muy altos También Los cuatro Jugadores Ahí No Solo pone Tres Está invitando Ahí A Lucas Que patee En realidad Dicen Por ahí Si pone Tres Es porque Está invitando A que patee Así que Va a venir Lucas El disparo 1 a 0 al término de la primera mitad a Blomfield hay ahí golazo de Lucas Augusto, ahí está señores les dije, le estaba invitando que patee y Lucas dijo I got this, y lo mandó ahí donde tejen las arañas dicen ahí está Lucas, otra vez la devolución por la banda derecha, la tiene Lucas lanza el centro acá buscando a su compañero se va a venir otra vez la devolución se va a venir, bonito pase acá bien, sale ahora el portero así es que señores ya se vino el invitado especial se vino ya el gol señores está ganando de visitante ahora Club Deportivo Mérida que se está animando ahora viene acá, la agarraron en posición prohibida, así es que señores se vino ya, que golazo, dice ahí Winter Palmar golazo vos, jajaja ahí está, si fue un golazo un golazo estaba una distancia también muy larga, así que Lucas dijo I got this, el portero en realidad le invitó a patear porque cuando pones tres es como decir patea así que recupera ahora Club Deportivo Mérida ahí se ve a venir la falta sí, es una falta clara no, falta en ataque dice el árbitro que vio ahí yo vi una falta de el jugador de Blomfield creo que hubo un agarrón antes así que tiro libre para el equipo de Blomfield ay que pierde ya 0-1 este partido está ganando de visitante ya déjame actualizar el scoreboard ahí se va a venir por la banda derecha el equipo de Blomfield ahí se va a venir Fabio con todo ahí buen central es Fabio ahí ayudando a su compañero se va a venir está buscando la falta ahí pasó de todo el árbitro dice que no siga las acciones ahí está ya ganando Club Deportivo Mérida ahí estamos cubriendo un partido de ellos acá por la Connecticut Soccer League se dormía la defensa no, el árbitro dice que fue falta en ataque así que tiro libre para el conjunto de Blomfield que ya pierde 0-1 este partido qué golazo señores ya también transmitimos varios golazos de Lucas Augusto en la World Soccer League y ahora nos regala un golazo en la Connecticut Soccer League así es que Lucas Augusto ahí jugando en varios equipos un jugador muy peligroso ahí así que creo que creo que el portero no conocía a Lucas Augusto creo yo que sabe tirar bien ahí de larga distancia y le invitó a patear así que estará arrepintiéndose ahí por no poner bien su barrera ahí está le tenemos en pantalla al portero de Blomfield así es que que dice el árbitro creo que fue una falta no sí fue un tiro fue una posición adelantada que ya sacó Blomfield ahí por la banda izquierda la tiene este número 4 se va a venir ahí la presión de los jugadores del club deportivo Meridian que saben que están ganando este partido y tienen que presionarle para a este equipo que toca bien en realidad no estaba jugando nada mal así es que ahora recupera el jugador se vino con todo así es que señores está ganando club deportivo Meridian esperemos a ver si convierte el segundo o se va a venir el empate ya estamos jugando 46 no 46 sí ya debería haber finalizado pero creo que está dando dos o tres más de tiempo añadido así que se va a venir acá va a ser Fabio Barbosa el número 81 se va a venir el centro ahí buscando a quien a sus compañeros bien anticipaba la defensa mal el centro o sea que el lateral gana un lateral el conjunto de club deportivo Meridian así es que vamos a arreglar el título ahí que sale a todos ustedes no seteamos eso siempre hay primera vez en algo así que ya vamos a arreglar eso cuando termine la transmisión que está otros equipos ahí que hemos transmitido está el título pero acá tenemos el scoreboard quien está jugando así que el club deportivo Meridian lo manda lateral lateral ahora por Blomfilter hay que pierde 0-1 ya este partido va a terminar ya la primera mitad se viene el pase ahí con todo ahora el número 82 quien es el número 82 es Arita Jimmy del conjunto de club deportivo Merida así es que ahí en el entretiempo le voy a poner el golazo el primer gol ahí de que vino por club deportivo Meridian fue Lucas Augusto ahora recupera club deportivo Meridian ahora se va a venir el pase filtrado ahí otra vez Lucas la devolución con su compañero no le entendió ahí se viene el número 7 sacó a Fabio ahí se va a venir se saca dos jugadores se va a venir la falta ahora la tiene el número 23 se va a venir el pase filtrado no le entendió su compañero así que la tiene el portero ay 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 la dejó dar bote así que va a ser un tiro libre señores como regala ese tiro libre indirecto ahí por agarrarla dos veces el balón infantil ahí el portero ya creo que debería terminarlo ya son 48 no sé si está añadiendo 4 minutos supuestamente tiene que jugar 45 y ya está añadiendo 3 minutos creo que después de esta jugada debería terminarlo vamos a ver la gran chance para Bronfield ahí para el empate antes del término de la primera mitad así que tiro libre indirecto dice el árbitro tiene que poner la barrera ahí el infantil ahí el cosas que pasan que sabrán Jiménez después de esa gran atajada también que hizo y ahora regalando un tiro libre una gran chance para Bronfield Third Eye recordemos que estoy llevándote la Connecticut Soccer League así es que se va a venir ahora creo que la otra semana el equipo de Club Deportivo Merida juega de local no sabemos contra quién vamos a ver si van a seguir contando con nosotros con nuestros servicios así que el día de hoy venimos gracias al auspicio del Club Deportivo Merida el dueño ahí nos Tony nos llamó así que estuvimos estábamos aquí cubriendo ya su su partido nos llamó hace dos semanas y no pudimos llegar a sus partidos porque estuvimos ocupados por la Connecticut Soccer League que tuvimos que llevar la semifinal y la final así que ahora ya estamos disponibles acá para Club Deportivo Merida en la Connecticut Soccer League así es que se va a venir es indirecto así que vamos a ver que sale cuántos ponen pone todos en la barrera creo que si pone todos creo que debería haber un jugador por ahí porque si le da el pase por la derecha o izquierda viene el primero se va a venir ahí creo que esa jugada para más así es que así es señores así que el árbitro el árbitro central da por terminado la primera mitad con el marcador 0-1 para el conjunto de Club Deportivo Meriente voy a dejar ahí el golazo de Lucas Augusto el derechazo mandando ahí al sector de la izquierda en el poste el no ha que hacer para el portero ahí está más ni se esperaba que iba a ir por ahí solamente se tiró por tirar así es que miren el golazo que nos regaló Lucas Augusto está ganando 1-0 de visitante Club Deportivo Meriden con ese golazo con esa joya ahí que nos regaló Lucas Augusto el brasilero que está jugando para Club Deportivo Meriden así que ahí está ya vamos a dejarte con el banco de Blomfield que tenemos que regresar regreso en menos de 5 minutos lo dejo ahí con todo el equipo de Blomfield Connecticut tenemos que hacer algo tenemos que ir al carro hacer algo así es que regreso en menos de 5 minutos para todos ustedes pendientes ahí que se viene la segunda mitad un doctor que se vaya que se vaya ¿Sí? 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 Gracias por ver el video 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 Ya regresamos para todos ustedes Gracias por ver el video Así es que ya estamos al 100 Creo que un apodo, un sobrenombre bien particular Así es que está calentando ahí Así que estamos ya aquí desde Blomfield Su arco ahí, y el golazo que nos regaló Lucas Augusto, además si quieren a las personas que están entrando otra vez a la transmisión déjamelo voy a poner El golazo que hizo, el golazo que hizo, el golazo que hizo Lucas Augusto ahí, el tiro libre, nada que hacer para el portero, solo se tiró porque se tiró Ahí está ya está ya está ya está, así es que está ganando club deportivo Meridan de visitante 1 a 0 así que ya deberían entrar árbitro ya, da inicio esta segunda mitad, igual son dos, les comento que hay solo dos ahí, en realidad deberían ser tres, no llegó el otro línea, así que el árbitro central tiene que ser de árbitro central y también de línea, está cobrando posiciones adelantadas así desde adentro del campo y creo que no es dable no es válido en realidad porque no ve la jugada como un línea debería hacerlo así que solamente me sorprende que eso pase en la Connecticut Soccer League primera vez que estamos transmitiendo un partido de 11-11 con dos árbitros así que cosas que pasan en el fútbol así que vamos a ver ya se van a venir, ya deberían entrar ya porque solamente son cinco minutos así que vamos a ver así es que ya se van a entrar los jugadores vamos a ver si se viene algún cambio vamos a ver si se va a venir Andrés Abeiga el número 103 alias Puñal nos escribe ahí Winter Palma así es que así es que se van a venir ya los protagonistas allá ya está Third Eye ahí dando el aliento respectivo a todos los jugadores ahí está Blomfilter Eye que va a buscar el empate y el gane así es que se va a venir con todo creo que hizo, no sé si hizo algunos cambios no nos dieron alineaciones, los pedimos eso es lo que pasa a veces cuando uno transmite pide alineaciones, quiere uno llamarlo por sus nombres pero lamentablemente no colaboran los técnicos es algo simple de poner en una en un papel, no necesito apellido solamente nombre, un nombre y un número y ya está le llegamos a pedir y dijeron no tenemos lapicero, no tenemos papel no tenemos nada, así que ok, se vienen dos cambios en el club deportivo Merida, viene Nixon Nixon Candon con la número 105 y se viene Dumber Valero con la número 98 ahí está, dos cambios se vinieron para el conjunto del club deportivo Merida Nixon Candon y Dumber Valero Dumber Valero usa la número 98 y Nixon Candon la número 105 que tenemos en pantalla, ya está ahí el conjunto de club deportivo Merida tiene que ir con todo este partido está ganando por la mínima pero tiene que tratar de meter más goles porque un gol en realidad es un partido abierto todo puede pasar con un gol, no tienes asegurado la victoria así que tenemos ahí a Fabio y Lucas hablando, conversando con todos los jugadores ahí van a estar ya Miguel Carneiro, el número 99 que está jugando bien ahí está ya, se viene el 105 que es Nixon Candon y Dumber Valero con la número 98 ahí está el 105 que es Nixon Candon que va a jugar de lateral izquierdo y dónde está Dumber Valero no sé, la número 98 donde está jugando creo que bueno, empezó señores la segunda mitad mueve el conjunto de Blomfield Third Eye que va a atacar de derecha a izquierda en sus pantallas utilizando la camiseta naranja-negro versus el conjunto de club deportivo Merida que va a atacar de izquierda a derecha la habitual celeste con negro ahí ataca el conjunto de Blomfield Third Eye por la banda derecha se va a venir la presión ahí con todos los jugadores de club deportivo Merida el árbitro dice que fue una falta no bueno, ya también están utilizando el pito así que nos conjundimos sigue las acciones se van a venir acá por la banda izquierda se va a venir el conjunto de Blomfield el número 4 lanza el centro y el portero mandándole al córnel ahí se venía un jugador para solamente cabecear buena reacción ahí de Abraham Jiménez mandándole al córnel un córnel que gana Blomfield Third Eye ya lo va a hacer allá por la banda derecha se va a venir el centro pasado mal el centro el cabezazo de la defensa la deja dividida ahí le va a ganar el capitán de Blomfield se vinieron ahí todos ahí mucha desconcentración se viene el número 2 el pase filtrado la defensa ahora reaccionó bien y mandándole al córnel córnel para el conjunto de Blomfield Blomfield Third Eye así que va a hacer acá por la banda izquierda se va a venir el centro pasado el cabezazo ahí pide una mano de derechazo cerca estuvo del empate no bajó esa pelota el derechazo ahí señores con todo estaba ya vencido el portero ahí así que ya atacó y avisó el conjunto de Blomfield Third Eye que quiere el empate ahí está señores se va a venir ahí saque de meta para el conjunto de Club Deportivo Meridian lo va a hacer Abraham Jiménez el portero la deja acá con el número era orellana pero no pudo el central ahora se equivocó pasándole ahí se va a venir la presión de Lucas Augusto bien recupera Lucas Augusto no reaccionó bien el central ahora se va a venir el contragolpe de Blomfield Third Eye acá por la banda izquierda se va a venir este número 23 tiene la marca ahí de dos jugadores tiene que este número 82 se va a venir el centro este número 4 centro ahí buscando los delanteros bien Fabio el cabezazo ahora la deja dividida se va a venir el derechazo bien ahí la defensa poniéndose en el medio así que sale el portero bien les digo tiene que salir con todo Deportivo Meridian Club Deportivo Meridian porque este equipo les digo va a seguir buscando el empate así que el árbitro dice que es el árbitro dice que es una posición adelantada tiro libre para el conjunto de Club Deportivo Meridian que está ganando 1 a 0 el partido recordemos que hicieron dos cambios vino Nixon Cando con la número 105 y Duber Valero con la número 98 así que donde está Duber Caro no lo veo la número 98 no creo que no se vino no todavía se vino Duber Valero no lo veo en el terreno de juego la número 98 se viene acá buscando a Lucas Lucas la baja de cabeza acá con su compañero no va a llegar era el número 107 que es Baculina James se va a venir ahora el pase filtrado bien ahora recupera el conjunto de Club Deportivo Meridian la deja complicar ahí a su compañero este número 82 que era ahorita Jimmy ahora tiene este número 62 que es Baculina Jaime ahí la pasa con su central otra vez la devuelve ahora Fabio aquí con Abraham el portero que abre aquí por la banda derecha donde está Baculina Kevin toca ahora con el que entró ahora de cambio en esta segunda mitad el zurdazo por la banda izquierda se va a venir ahora el pase filtrado acá para Orellana se va a venir el número 44 y reaccionó bien el portero se venía también Lucas por ahí para mandarla a guardar buena reacción ahora del portero evitando el segundo señores así que gana todavía 1 a 0 el conjunto de Club Deportivo Meridian viene ahora por la banda izquierda se va a venir Lucas el pase filtrado acá con Orellana se va a venir bien ahora reaccionó el número 4 el pase ahí para la presión de Club Deportivo Meridian este número 75 que fue con todo gana un lateral ahora Blomfield Third Eye bienvenido todos sean ustedes a la transmisión vivo en vivo y en directo desde Blomfield Connecticut llevándote el partido por la Connecticut Soccer League Blomfield Third Eye que está de naranja versus el conjunto de Club Deportivo Meridian que está jugando de Celeste así que ahora la tiene Blomfield que abre por la banda derecha anticipaba este número 105 que es Nixon Nixon tiene el esférico ahora la perdí ahí con la presión de los jugadores de Blomfield con todo por atrás y es una falta clara señores por atrás no creo que fue primero el balón a ver qué dicen ustedes bueno primero fue por la pierna izquierda toca su rodilla izquierda del jugador de Blomfield toca el jugador así que es falta por atrás creo que debería ser por amarilla el árbitro dice que solamente es falta nada más así que es tiro libre para el conjunto de Club Deportivo Meridian acomoda el esférico Miguel Carneiro se va a venir el zurdazo Miguel Carneiro la pasa ahora con su compañero con Kev Nixon Nixon ahora la devuelve ahí qué hiciste Nixon creo que deberían centrar señores están perdiendo esas jugadas se deben concretar esas jugadas deberían ser todas al área así que quisieron crear ahí entrar tocando así que se viene otro cambio más para el conjunto de Blomfield lo va a hacer ya otro cambio más el técnico se viene ya otro un defensa más creo sale el número 99 ahí ya entró un jugador más para Blomfield así que welcome to the live broadcasting this is the game for the Connecticut soccer league Blomfield versus Club Deportivo Meridian so we we started the second half so right now Club Deportivo Meridian win for 1-0 so they una posición otra vez el árbitro dice que es posición el mismo árbitro lo cobra así que tiro libre para Blomfield third eye ya lo hacen corto el jugador se va a venir el pase del capitán acá por la banda derecha se va a venir ahí filtrado el pase Fabio reacciona bien tiene la presión vamos a ver qué va a hacer Fabio ahí el número 81 del Club Deportivo Meridian la manda lateral lateral para el conjunto de Blomfield Blomfield third eye así que bienvenidos sean todos ustedes a la transmisión estamos ya jugando la segunda mitad ya llevamos ya 8 minutos qué pasa ahí con los balones no hay balones así es que ya lo hace allá por la banda derecha la evolución con su compañero se va a venir el centro pasado buscando era tiro al arco ahí bien el portero Abraham la tiene este número 3 de Blomfield third eye recupera Club Deportivo Meridian ahí la tiene era Jimmy vino el centro ahí buscando a Lucas mal el pase cabezazo del jugador de Blomfield mandando al lateral lo va a sacar Nixon el número 105 ahí se ayuda con su compañero que es Baculina Jaime la tiene ahora la devuelve para Jimmy sigue ahora el pase gana ahora los defensas del conjunto de Blomfield third eye viene el el despejo otra vez la tiene Nixon la devolución ahí con este número 82 que es Jimmy otra vez la tiene ahí el conjunto de Blomfield Kennedy que de ahí la devolución se equivocaba ahí ahora la tiene Ángel pasaba allá para su compañero este número 107 ahí por la banda izquierda se va a ayudar otra vez ahí con Miguel se va a venir el centro el cabezazo la tiene el número 75 con todo ahí bien reaccionó los centrales de Blomfield third eye que abren por la banda izquierda aquí con este jugador pone primera pone segunda bien ahí la barrida pero todavía lo tiene el jugador le sacan con cuerpo no el árbitro dice que fue una falta tiro libre para Blomfield third eye que quiere buscar el empate así que va a ser tiro libre para el conjunto de Blomfield third eye este número 7 el capitán le hacen corto con el número 4 se va a venir el zurdazo buscando ahí a los delanteros pide una falta el árbitro dice que no pasó nada ya despejó los centrales ahí buscando a Lucas se va a venir Lucas tiene el esférico viene Lucas el disparo buscaba el arco le vio adelantado al portero no llegó a darle dirección ahí ese disparo y se perdió el segundo Lucas para Club Deportivo Mérida señores casi se vino el segundo adelantado para siempre este portero señores así es que una de esas la va va a entrar el disparo del Club Deportivo Mérida quiere salir tocando Blomfield ahora por la banda derecha se va a venir Blomfield ahí viene el centro pasado acá en el sector de la media el número 23 bien la baja pero bien reaccionó Fabio ahora sale tocando el conjunto del Club Deportivo Mérida se va a venir ahora el pase filtrado para Nixon ahí la tiene Nixon por la banda izquierda el jugador la devuelve acá con Jimmy el número 82 que ahora viene lanzando el centro acá por la banda derecha bien anticipado el capitán de Blomfield se viene ahí el pase filtrado se va a venir y el poste le dijo que no a Blomfield casi se viene el empate salió bien el portero achicando y el poste le dijo a Blomfield que todavía está ganando el conjunto del Club Deportivo Mérida por la mínima así es que señor estuvo ahí el empate va a sacar el portero de Abraham Abraham Jiménez del Club Deportivo Mérida así que señores estuvo cerca el empate bienvenido todos a la transmisión no se olviden darle like a esta transmisión señores que es gratis apoyen a Punto Deportivo así que si pueden compartir también ahí les agradeceré apoyen a Punto Deportivo que te va a traer mucho fútbol también en invierno señores no solamente en verano así que estaremos a full ahí al 100 para todos ustedes llevándote las mejores jugadas se viene el pase filtrado para Lucas bien ahora el central con todo despejando es lateral lateral para el conjunto de Club Deportivo Mérida que está ganando por la mínima de visita acá en Blomfield al equipo de local que es Blomfield Third Eye por la Connecticut Soccer League así que se va a venir acá el centro por la banda derecha saque lateral perdón saque lateral que ya lo hace pide una falta ahí el árbitro dice que no pasa nada que siga las acciones ya entró el puñal el número 103 y si ahora si la cobra ahí está el manotazo ahí está ya entró Andrés el número 103 que le dicen puñal ahí pueden ver en la repetición no sé si le llega a captar o no no lo llegué a captar así que el hombre sigue tendido en el terreno de juego pide en amarilla vamos a ver que va a decidir el árbitro fue un manotazo ahí que ya entró puñal el número 103 no sabemos por qué le dicen puñal nos dicen que así le dicen puñal Andrés como era el que dijo Winter Palma dice Andrés Avega el más conocido como puñal que viene de Dunbury Connecticut así es que vamos a ver qué acciones va a tomar el árbitro central está diciendo que se alejen no sabemos si va a sacar amarilla o no dice que se calmen y jueguen así lo está diciendo el árbitro así que bienvenidos todos a la transmisión estamos llevándote un partido por la Connecticut Soccer League entre el equipo que está jugando de local Bronfilter hay jugando de naranja versus el conjunto de club deportivo Merida que está jugando de celeste con de camiseta celeste con short negro va a ser el número 99 Miguel Carneiro que va que va a disparar ahí ahí está están discutiendo mucho está hablando este árbitro señores tiene que tomar acciones ya les dijo que se calmen no tiene que estar tranquilizando a cada jugador debería dar inicio ya al partido recordemos que siempre va a haber roces ya les dijo que se tranquilicen así que si no se tranquilizan comienza a sacar las amarillas debería ya dar inicio ya no tiene que estar dando explicaciones el árbitro eso es lo que no me gusta a mí en lo particular así que va a ser tiro libre ya lo hacen corto acá Miguel Carneiro viene acá por la banda derecha se va a venir el centro el zurdazo bien ahora la defensa con todo ahora la tiene puñal ahí por la banda izquierda la pasa su compañero la devolución por puñal la devolución de taco ahí con su compañero otra vez se va a venir ahora Nixon la tiene Nixon se vuelve ahora con puñal bonita jugada de puñal ahí que nos regaló ahí pueden apreciar esa jugada de puñal le dejó ahí ahí está señores ya viene otra vez recuperando Lucas ahora se va a ayudar acá por la banda derecha con este número 75 que es Yawel Yawel ahora lanza su compañero con todo se venía la defensa y el árbitro dice que saque lateral para el conjunto del club deportivo Mérida que gana 0-1 de visitante aquí por la Connecticut Soccer League bienvenido sean bienvenido sean todos ustedes acá a punto deportivo les habla John viene ahí puñala devuelve con su compañero se viene con todo el defensa ahí de Blomfield está pidiendo una falta el árbitro dice que siga las acciones si el árbitro no lo cobra deben seguir señores no deben pararse así que ahí viene otra vez viene una falta clara el árbitro dice que no ya lo cobró tarde le cobró en línea en realidad así que es falta de Fabio era ahí pierna levantada tiro libre para Blomfield que está perdiendo de local 0-1 por la Connecticut Soccer League ya estamos jugando ya vamos a entrar a jugar los 18 minutos de la segunda mitad así es que estamos en una temperatura muy agradable en realidad lo único que no nos echamos repelente así es que para los mosquitos así es que estamos alimentando los mosquitos va a ser tiro libre dice el árbitro que tiene que esperar ahí la señal del árbitro va a ser el capitán de Blomfield va a venir el centro se va a venir el centro buscando ahí bien Fabio ahora con todo el central de Club Deportivo Mérida bonita jugada de Lucas viene ahí filtrando por la banda derecha no va a llegar ahí sale bien el portero ahora la deja dividida viene Lucas otra vez el central reaccionó bien porque si no se venía Lucas solo ahí ahora viene Puñal otra vez buscando ahí a Lucas se va a venir el central la deja dividida son dos contra uno va a venir ahí creo que se demoró demasiado ahí Orellana el árbitro dice que es una falta que le cometen a Orellana el número 44 de Club Deportivo Mérida va a atacar Yahuel Yahuel la filtra ya para el número 29 Carneiro Miguel Carneiro la toca ahí otra vez allá por la banda derecha no se equivocó ahí en la entrega sale bien ahora Blomfield el pelotazo buscando ahí a su compañero bien interceptaba la defensa se va a venir otra vez ahí ahora es lateral lateral para el conjunto de Blomfield Terai que pierde uno a cero este partido así que estamos en vivo y en directo para todos ustedes de acá desde la ciudad de Blomfield Connecticut llevándote un partido por la Connecticut Soccer League nos trajo el Club Deportivo Mérida ahí el agradecimiento ahí por confiar en nuestra persona central se va a venir ahora el saque lateral por la banda izquierda la filtra ahí bien ahora el jugador el delantero de Blomfield anticipando se va a venir el pase jugada preparada por la banda izquierda ahí bien ahora la defensa con todo era puñal el árbitro dice que todavía está en el terreno de juego se va a venir el centro pasado por la banda derecha con todo ahí no saque de meta para el conjunto de Club Deportivo Mérida que está ganando 0-1 de visita nos acercamos a jugar ya los 20 minutos de la segunda mitad creo creo que va a haber un gol más en este partido creo creo que va a venir un gol más en este partido los puedo asegurar así es que se va a venir el saque de meta ahí buscando ahora a su compañero anticipaba a los jugadores de Blomfield ahí se va a venir otra vez el jugador de Blomfield el pase en corto ahí con su compañero se va a venir el centro pasado ahí no se viene por la banda izquierda ahora los jugadores ahí de era Lucas para Club Deportivo Mérida se viene la presión con todo ahí de los jugadores de Blomfield que le manda lateral lateral para el conjunto de Club Deportivo Mérida lo va a hacer ahí Nixon saque lateral el árbitro está perdiendo mucho tiempo ahí vamos a ver hay un hombre tendido dice si hay un hombre tendido es Lucas no lo había visto así que Lucas está tendido ahí en el terreno de juego esperemos que esté bien está jugando bien ahí creo que es Tobío no a ver ya ya se está levantando si va a seguir va a seguir jugando Lucas ya lo hace Nixon ahí el pase filtrado para Orellana no pudo controlar el esférico así que va a ser saque de meta para el conjunto de Blomfield Third Eye la devolución por la banda derecha con su compañero se va a venir ahora Blomfield ahí con el pelotazo buscando ahí a los delanteros acá bien ahora los centrales con todo no se dormían los centrales ahora se va a venir ahora el jugador el número 23 de Blomfield se va a venir el disparo ahí no llevaba potencia ni dirección así que sale bien el portero se va a venir acá con el número 75 que la devuelve acá con puñal la perdida puñal se viene el número 14 con todo ahí se viene la presión el derechazo no llevaba dirección ese disparo saque de meta para el conjunto de Club Deportivo Mérida saque de meta ya lo hace el conjunto de Club Deportivo Mérida ahí pero es un lateral para Blomfield Connecticut se va a venir acá por la banda derecha el conjunto de Blomfield Third Eye la devolución en corto ahora para Nixon para el conjunto de Club Deportivo Mérida ahora la tiene el número 99 que es Miguel Corneiro que abre por la banda izquierda acá se va a venir ahora el conjunto de Club Deportivo Mérida ahí bien ahora la presión del número 6 de Blomfield Third Eye ahí la devuelve ahora con su central pase en corto ahora se viene el pase filtrado mal el pase Miguel Corneiro gana ahí se va a venir el disparo la perdí ahí Orellana así que se va a saque lateral ya lo hace ahí Blomfield con su capitán se va a venir por la banda izquierda se va a venir ahora la presión de Miguel Corneiro se va a venir ahí por la banda izquierda pasa el jugador y el árbitro central dice que hay penal 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 para el conjunto de Blomfield Third hay ahí así es que va a ser penal señores aquí tiene la chance ahí el conjunto de Blomfield Third hay para el empate en la vía de los 12 pasos vamos a ver si va a poder atajar ese penal Abraham Jiménez el portero del conjunto de el portero del conjunto de Club Deportivo Mérida se va a venir el capitán nomás vamos a ver ahí se va a venir el disparo gol del conjunto de Blomfield Third hay poniendo el empate el capitán en la vía de los 12 pasos nada que hacer para Abraham Jiménez patear bien penal bien penal bien pateado adentro señores así que empata ya el conjunto de Blomfield Third hay uno a uno el partido creo que si fue penal en esa jugada no lo llegué a captar bien en la repetición así es que se vino el empate igual no les conviene a ninguno de los dos el empate en realidad así es que se va a venir el pase filtrado allá el conjunto de Blomfield Blomfield allá se viene Blomfield ahí se va a venir bien ahora rechaza los centrales otra vez la tiene Blomfield quiere el gane se va a venir el despeje de la defensa otra vez la tiene Blomfield acá por la banda izquierda se va a venir el centro pasado gana un córnel ahí córnel a favor del conjunto de quiere el gane Blomfield ahí acercándose ya a los minutos 30 de la segunda mitad se va a venir el centro por la banda izquierda están ahí se vienen los agarrones yo no sé cómo vio bueno el árbitro dijo que era penal creo que sí hubo penal hubo como dos faltas ahí se viene el centro pasado la defensa con todo todavía lo tiene Blomfield ahora se va a venir Lucas para Meridan pone primera pone segunda se va a venir el pase filtrado acá con Orellana no pudo detener Orellana ahí el esférico se viene ahora Blomfield ahora la tiene puñal la devolución ahí con su compañero que era Miguel Miguel la devuelve acá para Lucas dentro Lucas al área se va a venir Lucas saca al defensa se viene el surdazo muy abajo le pegó al balón gran chance que tuvo ahí Lucas mucho se agachó así que le dio muy abajo al al balón así que se perdió ahí la chance saque de meta para el conjunto de Blomfield no hay balones se viene ya otro cambio para Blomfield hay ahí sale el jugador se viene ya a dar chance de dar piernas frescas para buscar el gane así es que va a ser tiro libre ya lo hace Blomfield ahí el rechazo bien ahí la defensa de Meridan pero otra vez recupera el conjunto de Blomfield que abre por la banda derecha se va a venir ahora el contragolpe ahí el centro pasado ahí se va a venir este número 75 que ahora casi se duerme bien sale ahora el jugador que juega acá con el número 98 ahora sí entró el jugador se va a venir ahora era el número 98 Dubert Valleiro se lanzó el centro allá por el sector de la izquierda se va a venir la presión ahí el árbitro pide una falta pide una falta el jugador el árbitro dice que no pasa nada ahora se viene el número 99 el zurdazo era Miguel Carneiro Miguel Carneiro así que ya sacó el el portero recupera ahí Nixon ahora se ayuda con Basculina Jaime ahí la devolución para puñal ahora la devuelve acá con el número 75 que era Yabel la tiene el puñal acá la va a devolver acá por con este número 98 que era Dubert Valero y el árbitro dice que está en posición prohibida yo no sé cómo llegó a ver eso el árbitro señores no puede estar no puede estar viendo desde el terreno de juego posiciones adelantadas señores así es que es tiro libre para el conjunto de Blomfield Teray que está empatando ya este partido 1-1 se vino la roja señores se vino la roja sacó la roja quien sacó la roja por reclamar señores sacó la roja un jugador le expulsó a Baculina Jaime por reclamar señores se va a quedar con 10 jugadores el conjunto del club deportivo Mérida se complica se complica señores ya lo empataron y ahora va a jugar con 10 jugadores dificilísimo ahí a jugar los últimos 15 minutos restantes que falta del partido se va a venir ahora el tiro libre expulsó a un jugador expulsaron a Baculina Jaime del conjunto del club deportivo Mérida por reclamar ahí no sé qué lo dijo ahí algo le dijo en inglés y el árbitro dijo sabes qué te vas y lo expulsó nomás así es que va a jugar con 10 jugadores club deportivo Mérida y está empatando uno a uno le empató Blomfield ahí la gran chance para Blomfield a ver si saca ventaja de ese jugador más que tiene en el terreno de juego o vamos a ver si con 10 jugadores juega mejor club deportivo Mérida ahí la tiene Miguel Carneiro que abre con Lucas con toda la defensa ahora se va a venir ahora el contragolpe de Blomfield se va a venir ahí el disparo de tres dedos ahí la defensa se dormía la defensa bien salió ahí el portero Abraham Jiménez se va a venir el disparo buscando y una falta clara el árbitro y se tiro libre para Club Deportivo Mérida Mérida ahí está tiro libre para el equipo de Club Deportivo Mérida va a ser Miguel Carneiro nos vamos a acercar a los 15 minutos restantes más lo que añada el árbitro vamos a ver va a buscar ahí a los delanteros va a buscar a Lucas va a buscar a Dubert Valero se va a venir el centro para Dubert Valero el cabezazo no puede la defensa casi se duerme sale bien el portero del conjunto de Blomfield Third Eye Buca ya lanzó el pase filtrado ahora sale el portero con todo la tiene ahora era Miguel ahora se ayuda con puñal puñal abre por la banda izquierda con este número 107 es el número 107 es Baculina James que está jugando de volante izquierdo allá la tiene ahora Nixon Nixon recupera la devolución ahí con puñal bien sale puñal sacándose a dos jugadores la devuelve otra vez para Nixon Nixon la devuelve ahora para Jaime Baculina James si no era perdón el número 107 Baculina James James uno es Baculina Jaime y otro Baculina James es parecido ahí el que fue expulsado fue Baculina Jaime y el que está por la banda izquierda Baculina James así que saque saque lateral lo va a hacer ahí ya lo hace Lucas con Miguel Miguel viene saca un jugador se va a venir otra vez Miguel va a lanzar el centro bien ahora la defensa con todo se va a venir el disparo ahí sacando con todo Blomfield se va a venir ahora la presión de era Fabio ahí falta que le cometen a Fabio tiro libre ya lo hace en corto ahí por la banda izquierda con Miguel Miguel lanza el centro ahí se va a venir el jugador que entró de cambio se va a venir el zurdazo y el árbitro dice que no entró esa pelota era Dubert Valero el zurdazo ahí no entró esa pelota señores no entró era el disparo era Dubert Valero ahí el poste que topó y no entró no llegó a entrar esa pelota es difícil verla desde aquí el árbitro dijo que no entró así que el defensa sacó con todo así es que estuvo cerca ahí el segundo de Club Deportivo Mérida va a ser tiro libre ahí falta que cometieron a Basculina James va a ser tiro libre lo va a hacer ahí Lucas Lucas va a ser el no sé si va a ser una jugada preparada vamos a ver se va a venir el centro creo que buscaba el arco ahí tocó en un defensa así que sin ningún problema sale ahora el portero que viene acá por la banda izquierda este número 14 tiene la marca de dos jugadores con todo ahí no hay falta dice el árbitro ahora se va a venir puñal acá por la banda de izquierda el número 103 vi lanza el centro buscando a Lucas la defensa anticipando mandándole al córnel ahí quiere el segundo club deportivo Mérida está jugando con 10 jugadores vamos a ver si le alcanza o no para el gane o no va a ser un córnel ya lo hizo ahí Lucas con Miguel la devuelve a Lucas se va a venir el centro ahí la defensa con todo la tiene puñal ahí casi se duerme el central ahora la tiene Nixon Nixon se viene por la banda izquierda la quise devolver ahí para Miguel Miguel la quiso devolver a a Nixon pero mal el pase lateral ahora para Blomfield Ter hay ahí ya lo hizo en corto ahí con su compañero se va a venir ahora otra vez recuperando club deportivo Mérida Nixon la devuelve ahora para puñal el número 7 del conjunto de club deportivo Mérida va a lanzar el centro ahí otra vez la defensa con todo sacando el esférico recupera otra vez el club deportivo Mérida ahí la tiene Yabel Yabel ahora se ayuda con Duber ahora la tiene Yabel Yabel la devuelve a Duber bonita jugada que hicieron por el sector de la derecha viene ahí le quiere devolver se va a entrar la olla ya entró la olla se va a venir el centro dos jugadores y ahí vino el zurdazo se perdió la chance ahí el jugador que entró de cambio era Duber Valero ahí otra chance más que pierde era el segundo está más cerca ahí